Música 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 Dabito Chávez Me engoñito Pues es tú lindo Música 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 No tengo jamás sin sonar, mamá de aquí no La vida me me guiará, mamá de aquí no Soy que además de nada, a bajar La vida me guiará, mamá de aquí no Soy que además de nada, a bajar Esta buena childa, yo ya me digo Esta buena peludo, yo ya me digo Ay, ya, cuaña, rica, 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 como no Y mi cuaña, rica, rica, como no Acumida, rica, rica, como no Viva guayala a liria a liria a gamodo Viva guayala a liria a liria a gamodo Agubia a nada de napuca o malaguó ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! No se vayan a molestar, es parte de remanes ¡Oye lo que sí! ¿Dónde está la pelona? Es que no tiene pelo ¿Dónde está la pelona? Ay, que no tiene pelo ¿Será que se aliso? ¿Por qué tenía el cabello? ¿Cómo se le cayó? Si lo tenía bien bello ¿Será que se aliso? ¿Por qué tenía el cabello? ¿Cómo se le cayó? Si lo tenía bien bello ¡Oye, mi friend! ¡Take it, boy! ¡Take it, boy! ¡Yay! ¡Mi pelo no fue bonita! ¡Oye, mi friend! ¡Oye, mi friend! ¡Magic! ¡Oye, mi friend! ¡Yabala! ¡Se guía con el pelo! ¡Oye, mi friend! ¡Era sin quitar con el pelo! ¿Ainni, dónde está la pelona? Es que no tiene pelo ¿Dónde está la pelona? Ay, que no tiene pelo Será que sea liso, porque tenía el cabello Como se le cayó, si lo tenía bien bello Será que sea liso, porque tenía el cabello Como se le cayó, si lo tenía bien bello Uy, 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 qué rico Y suelo mi mambo, dáselo, 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 dáselo Y yo, take it boy, take it boy Ay, que me dicen de Chandelier, dicen que lo perdió Lo malo es que yo no sé, cómo fue que se le cayó Ay, que me dicen de Nancy, dicen que lo perdió Lo malo es que yo no sé, cómo fue que se le cayó Ay, que me dicen de... Ay, que me dicen de... Hey, yo, mi gente, this is me, el Gran Gamboa Quiero mandar lo máximo de respeto a DJ Mishael Hi, yo, mi gente, this is me, el Gran Gamboa Ya, yo, mi gente, this is me, el Gran Gamboa O que no me dicen de aquí, no me dicen de aquí ¿Habløse, brains, ves, ves, ves y qué así? Marilu a Maguile, Magamu a Maguile Marilu 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 a Maguile Gracias por ver el video